El desbordamiento del sistema cloacal y la contaminación que esto provoca afecta a residentes en el sector Vuelta Larga en Santiago, quienes se manifestaron. Deyanira López con los detalles en la siguiente historia. Con aguas negras y residuos de materia fecal conviven estas personas, quienes se manifiestan al borde de la desesperación por el hedor, contaminación y enfermedades que se producen allí. Es día tras día, ya nosotros los que respiramos este mal olor y tienen que tener conciencia de que somos humanos, de que no somos gente, animales, sino humanos, que nos vengan a resolver rápido. Este mal olor que tenemos, vienen acá, nunca arreglan nada. Les metieron una manguera, ahora está tapada. La taparon otro día y dejaron igualito, otra vez de nuevo. Y nosotros estamos cansados, entonces nos enfermamos. Caña de aquel lado y otra caña de este lado. Este mal olor llega hasta allá, Jaiba. Imagínate tú allá abajo cómo están esas personas, que no puedan comer. La enfermedad que eso puede contraer, para nosotros. Estamos en peligro, ciertamente. Eso es un foco de contaminación, no solamente para nosotros. Lamentablemente, ya estamos todos contaminados. Hay una gripe, toda la gente está mal, mal, mal completamente. Porque no es fácil. Se muestran hastiados de la indiferencia de las autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, alegando que hacen caso omiso a la problemática que durante meses les afecta. Eso tiene más de tres meses. Ellos vinieron y lo arreglaron. Y eso se dañó. Fue un arreglo tan bueno que de una vez se dañó. Y mira, ya tenemos ya como dos meses. Y se ha ido aquí y a Corazán, allá abajo. Y nada que viene. Digo, que hay que buscar un camión que tenga la manguera más grande, más larga, porque había una ahí y se le quedó adentro. Pero ellos están muy despreocupados, porque a ellos no quieren estar afectando. Pasando por la situación, queremos que nos atiendan rápido, porque no nos hacen caso. Ya estamos cansados de esperar. Y este mal olor no lo aguanta nadie. Porque es que las condiciones son inhumanas. Le hacemos un llamado, le suplicamos, porque es que ya creemos que debe ser así, suplicarle para que por favor vengan por nosotros a ayudar. Expresan que las aguas contaminadas penetran hasta los hogares, lo que afecta la salud de niños y envejecientes, que son de los más vulnerables. Hoy, no hay quien lo aguante. Eso infecta todo el mundo, eso queda a los niños, la gente enferma en todo el mundo. Están dando gripe, a cada rato tenemos que sacar los paes médicos, ajogándose de ese mal olor que hará ahí. Y como madre, yo le pido a las autoridades que vengan y arreglen eso. Que no podemos continuar así, que van a dejar que nos enfermemos toditos. Estamos pasando por una situación crítica. Mi nieto, impertencio, y en menos de tres meses ha tenido cinco internamientos. Incluso tengo pruebas ahora mismo que llego del médico. El niño no me lo internaron porque ya ni vía le encuentran. Mira el estado que está el niño. Causa de ese problema que se está presentando ahí. Dan un plazo de dos semanas a la corporación para que solucione el problema y advierten que utilizarán métodos de reclamo contundentes como las protestas. Desde Santiago, Deyanira López, CDN.